Hola mis amigos y amigas como están espero se encuentren bien mi nombre es Joel Toledo y bienvenidos a mi canal el día de hoy me gustaría ayudarte a hacer más rápido tu celular el motivo de que a veces nuestro celular se hace lento y son por varios factores y hoy te digo como cuáles son y cómo solucionarlos bueno así que no te muevas que comenzamos uno de los factores de que el celular se haga lento pues es por el almacenamiento a veces de los archivos basuras que siempre hay al momento de utilizar o ingresar a una aplicación utilizarlo se va a llenar de archivo basura o el más conocido como caché pues vamos para hacerlo más rápido y también reducir los archivos que eso ocupa pues nos vamos a ir en donde en tus ajustes y una vez que estás en ajustes pues buscas tus aplicaciones y vas a ingresar y cuando vas a ver acá todas tus aplicaciones vas a entrar en cada uno de tus aplicaciones y le vas a eliminar el caché vas donde dice almacenamiento y aquí eliminas caché como puedes ver ya se eliminó a cero bits ya no tienes ningún archivo basura pues vas a hacer eso en todas tus aplicaciones porque cada vez que utilices siempre se va a llenar esa memoria caché y va a aumentar tu almacenamiento bien en tu RAM o en tu almacenamiento interno y eso te lo va a hacer más lento el otro modo de cómo hacer más rápido tu celular pues es instalando esta aplicación que está acá no sé si lo pueden ver dice almacenamiento y memoria bueno para que le encuentren este déjenme primero lo elimino y les voy a enseñar cómo poner bueno para poner esto es un widget pues lo único que vas a hacer en el caso de este celular es tener presionar la pantalla en un lugar donde no haya ninguna aplicación y te va a salir a estas opciones tú vas a ir donde dice widgets y aquí vas a buscar la opción donde dice cuidado del dispositivo ingresas acá te va a dar dos opciones de cómo quieres que aparezca uno es solamente la escobita y otro es esto de acá que te va a dar la escobita y vas a ver cuándo se eliminan cada cuando se eliminan tus archivos en este caso archivos basuras que no sirven y pues solamente ocupan espacio en tu en tu memoria o en tu almacenamiento bueno una vez que tienes esto lo pones añadir y aquí ya lo vas a tener en pantalla tú si gustas lo puedes personalizar uno es teniéndolo presionado presionado y pues entras en ajustes y aquí en ajustes puedes tú reducir la transparencia pues pues aquí está en 90% vamos a reducirlo para que solamente se vea los los títulos y ya no se vea este fondo blanco que se pues a mí no me gusta me gusta que se vea así como transparente una vez que ya lo tienes así lo guardas ya está ya vas a tener acá como puedes ver acá yo tengo 66.5 gigabytes de almacenamiento interno y de memoria ram tengo 3.4 y lo que yo voy a hacer es voy a limpiar los archivos basura entras acá haces clic en donde está la escobita y pues la escobita va a empezar a eliminar y como ves ya se liberaron 256 megabytes de memoria basura pues entonces mis celulares va a estar menos ocupando espacio de esos archivos basuras y va a ser un poco más rápido el otro método es ingresando también nuevamente en tus ajustes y el otro motivo de que porque tu celular se hace lento pues es porque al momento de comprar un celular y configurarlo toditito viene configurado con animaciones pues esas animaciones también lo hacen lento tu celular para que tú salgas hay una animación para que para que ingreses a una aplicación a una aplicación también te va a botar una animación bueno para poder hacerlo más rápido tu celular tienes que eliminar esas animaciones en el caso de el que tengo acá es un samsung tú y en el caso de los xiaomis también se puede hacer bueno lo que tienes que hacer es entrar en ajustes y aquí ir donde dice en este es un a 71 ir donde dice accesibilidad y aquí le das ingresas y aquí vas donde dice mejoras de visibilidad ingresas acá y aquí deslizas hacia abajo donde dice eliminar animaciones va a venir activado tú lo que vas a hacer es eliminar eliminar estas animaciones que tienen todos tus aplicaciones tienen para que entres a juegos para que cierres alguna aplicación te va a botar una animación bueno acá tú lo eliminas y vas a ver que tu celular se hace más rápido al momento de cerrar cualquier aplicación bueno el otro modo que también hay es reduciendo también las animaciones pero no ya no solamente por ajustes sino entrando a tu desarrollador y pues ahora lo vamos a hacer entras en ajustes nuevas vas donde dice acerca del teléfono acá en este caso como digo es un samsung vas acerca del teléfono aquí vas a seleccionar información del software y aquí vas donde dice número de compilación aquí lo presionas siete veces siete veces y te va a dar para que dibujes tu patrón dibujes tu patrón una vez que ya lo dibujaste es el patrón bueno yo le he configurado para que al momento de entrar a desarrollador y entrar con mi huella o si no con un patrón y a una vez que ya lo tienes selección ya es más presionado siete veces pues ahora ya puedes salir hacia el inicio de ajustes y vas hacia abajo y vas hacia abajo y vas a ver acá la opción ya donde dice opciones de desarrollador ingresas en opciones de desarrollador y vas hacia abajo buscando las opciones las opciones que dicen déjenme aquí la opción que dice escala de animaciones bueno la escala de animación es las animaciones que te da en todito tu sistema bueno nosotros vamos a reducirlo como puedes ver acá tú puedes como ves acá está la animación en 1x escala de animación de transición 1x y escala de duración de animador 1x bueno acá lo que vamos a hacer es reducirlo a escala de animación 0.5 en el otro también reducimos a escala de animación 0.5 o 5x que es este de acá y escala de duración igualmente a 5x en los casos de otros le sale 0.5 al mío nomás sale 0.5x no sé por qué bueno una vez que ya has hecho esto ya vas a ver que tu celular se hace más rápido todavía y pues si quieres ocultar esta es de las opciones de desarrollador lo que puedes hacer solamente es desactivar acá donde dice activado los desactivas y ya está bueno lo que quiero decirte acá es que si tú lo opción de desarrollador que está activado tú lo desactivas y pues es verdad que se va a ocultar se va a cerrar la opción de desarrollador pero lo que pasa es que al momento de desactivarlo tú esta opción de desarrollador se te va a eliminar la configuración que has hecho entonces de nada te va a servir así que para que lo tengas funcionando esta configuración que has hecho de reducción de las animaciones yo te recomiendo que no lo desactives déjalo activado para que tu celular esté más rápido de lo que estaba antes así que eso me quería darte a conocer bueno y ahora ya vas a ver que tu celular se hace más rápido de lo que estaba antes así que hagan este truco y van a ver que les va a ayudar bastante bueno mis amigos esto es lo que quería enseñarles espero les haya servido compártelo con tus amigos y familiares pues para que se enteren y también les ayude en algo bueno les deseo un excelente día y Dios me los bendiga